¿Estás gustando la fiesta? ¡Muito! El otro día predicó una mujer muy linda Le di gracias a Dios por su vida Y el Señor me dijo cosas lindas ¿De qué predicó ella? Todo Apocalipsis ¡Ay! Só falou de Apocalipsis Claro, es un libro de revelación, no es mucho Yo estudié para pastor, pero Dios me dijo maestro Entonces usted también maestra No es evangelista ni pastor Maestra El Espíritu habla del Espíritu Él indicó todo lo que es Y ella es maestra de geografía, de historia Ese es el don que Dios te dio Por eso él era muy linda Él la siguió muy linda Y apenas me dijo Mi mamá está aquí, en la Fiesta de las Fianzas Una Fiesta linda Porque hoy es día de las Fianzas Aquí en nuestra iglesia ¡Es que lindo, chicos! ¡Adiós! 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 Abençoa-me, Señor Haz-me prosperar Vem me atender ampliar Y de todas las dores Vem me librar Esconda-me del mal En la palma de Tua mano Onde quer que eu for Abençoa-me, Señor Onde quer que eu for, Señor Onde quer que eu for Abençoa-me, Señor Estamos agora num restaurante Comer a comida por Deus Para quem está a te dama Santo com a minha mãe Grande mesmo Pastor, prazerosa E aí, eu alegria conhecer Dona Roça Dona Roça História viva Estou aqui aprendendo Quando a pessoa clamar O pastor toma uma foto Não, irmãs Para que isso? Ela é visão brasileira Para que isso? Para que isso? Estou olhando pra trás Para que isso? Um Gazzin bom demais Aqui, bom preparação Hoje Gracias.